Un poco antes de la hora prevista, a las 9 menos cuarto, la plantilla llegaba hasta la catedral para, como manda el protocolo, realizar la tradicional ofrenda floral a la patrona. La verdad que el equipo disfrutó de lo conseguido porque lo merece, tiene que disfrutarlo, es algo para disfrutarlo tanto la noche de ayer como el día de hoy, con estos actos, que la verdad que el equipo está contento de hacerlos y aquí estamos, en este caso con la ofrenda y después con los demás actos y es lo que el equipo quiere hacer para estar cerca de la gente. Y con el ascenso en la mano, la mayoría de jugadores, como Aridane, pidieron a la Virgen de los Llanos salud y por supuesto que les respeten las lesiones. Héctor Pizana, por cierto, también tiene su minuto de gloria boicoteando a su compañero. Hemos conseguido algo muy importante, con mucho trabajo, ahora lo que pido es salud, que todos les respeten las lesiones y que al final tenga salud todo. Me estás contando mentiras a la gente, siempre me estás contando mentiras, siempre mientes a la prensa, siempre es el mismo. Lo que pido es eso, salud, que respeten las lesiones por la profesión a la que nos dedicamos y poco más, al final los resultados son con el trabajo y el equipo este tiene muchísimo trabajo. Posteriormente visita el ayuntamiento, este año sí salieron al balcón. Gracias al entrenador, a José Manuel, gracias a todo el cuerpo técnico, a todos los trabajadores del club y muchas gracias a todo el equipo. En nombre de ellos, a su capitán, a Adri Gómez, un poco también al portero que ayer nos hizo vibrar. A todo el Albacete Balompié, gracias por haberlo hecho posible. Buenas noches, Albacete. Acordarme de Víctor Moreno, que fue el que juntó a toda esta familia de sinvergüenzas, que ha logrado esto también. Y por supuesto, con tanta euforia, siempre hay alguien que se viene arriba. En este caso, el presidente sacó otra vez el objetivo del ascenso a primera, queriendo emular al Catali de la Europa Prepárate. Estamos en segunda y como dijo Catali, tiembla primera. Los actos finalizaron en el salón de plenos, alguno que otro se lo pasó en grande jugando con el micro, mientras otros chateaban con el móvil en el discurso del presi. Los concejales regalaron a la plantilla una navaja de Albacete, no podía ser otra cosa, como prima por su ascenso. Gracias.